Y que onda chicos y chicas de youtube, yo soy Salay y en esta ocasión les traigo un juego nuevo a mi canal que viene siendo Astral Chain Vamos a jugarlo porque me han dicho que esta super super ultra mega genial así que yo lo quiero probar, tengo muchas ganas de probarlo Y vamos a ver que tal esta chicos, así que continuando con el gameplay, vamos a ver oprime ZR Guardando Ok, ok, ok Distrito restringido, instituto Aegis, Cámara Cámara No pillaron el gráfico, acoplado Sin indicios de transmisión quimérica Muy bien, el cañón de partículas esta conectado y listo para disparar a sus órdenes Adelante No pillaron el gráfico, así que no se puede ver ¿Qué es esa shit, nigga? A la perga, perro. A la perga, perro. ¿Qué es eso, perro? Necesito respuestas, pero ya. ¿Qué pedo, crack? ¿Qué pedo, crack? Sí, pero no vienen de la cantera habitual. Son dos agentes que acaban de entrar a la Brigada de Investigación de Delitos. Son los hijos del Capitán Max, los dos huérfanos que adoptó en su día. He visto los resultados de sus pruebas y sinceramente están muy por encima de los demás candidatos. Me he tomado la libertad de solicitar de antemano su traslado a Neuron. Pues yo soy Men, peinado a... Nombre... Salice Guapo... Rangos... Rangos Alleyes... Rango Cadete... Peinado... Doctor, la policía acaba de confirmar la aparición de un portal del ciudadano. Rangos Alleyes... All of the officers available have been sent to investigate. I assume the twins are no different. Hmm... That will do. Let's consider this their field test. But sir... We haven't even briefed them on the project. Never mind that. If they were to fail now, we couldn't use them anyway. Brenda... Humanity no longer has any more time to waste and useless formalities. Ay perro. Ay perro, vámonos. Ops... We've got several eyewitness reports of gate openings in Central City, Zone 36. All officers, ensuring civilian safety is your top priority. If you see any aberrations, take them out and keep the damage from spreading. Repeat! Calling all officers en route to Grand Avenue. Watch out for abandoned vehicles on the highway. Ohhhh... Disparo! Ay perro! Ay perro! Jalame Que ese vato Es bien aceitoso el vato Como yo, si soy Jajaja Ay wey Wuh Lo verbo Mira, ay perro Que Que necesidad de hacer eso crack Vámonos 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 Jajaja Jajaja Ay perro, ay perro Uy wey Vámonos 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 Ok Detalles Si No Ah ok Misión cumplida, primera misión cumplida chicos Vámonos 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 Jajaja Jajaja No es necesario wey Tenías una pistola en la moto wey No es necesario hacer eso Jajaja 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 Tu prevención se guarda automáticamente, ok Si, si lo noté, si lo noté, gracias Ok Moverse Correr Correr Así Ok Me lo tengo que llevar para allá enfrente Al helicóptero, tenemos que llevarlo Vamos allá, el helicóptero de rescate está ahí, no te muevas Mis compañeros se adelantaron Mis compañeros se adelantaron Lo que viene siendo hablado no puede hacer nada, venga, súbelo a la camilla Zas, chocan los perros, eh Jajaja Ok, nueva misión disponible Vamos Ok Ok Con cual, con cuadro Con cuadro, digo con Y Atacar Jajaja Vámonos Olu, ike 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 Vámonos Vámonos Perrillo Marcar Ah, ya Para localizar Eso sí, se me hace que está medio raro El sistema de batallas, eh Vamos Échatelo, mijo Pero está muy padre aún así Pero está muy padre aún así ¿Qué es esto? Menú, oh, ok, ok Jajaja Ay, crack Tengo pistolitos también Soy de la policía Hey ¿Estás hurt? Aquí Take esto Te saldrá Cuando sean partes habladas Cuando sean partes habladas No voy a No voy a narrarlo Porque mejor les voy a dejar a ustedes la experiencia Me entienden Las cinemáticas más bien Objetos permanentes y temporales Hay dos tipos de objetos curativos y de combate Los permanentes que se quedan en el inventario hasta que los uses Y los temporales que desaparecen al acabar cada operación Ok Son aquellos que adquieres en las tiendas o los que recibes como recompensas Solo puedes llevar una cantidad limitada pero no desaparecen Ah, ok Ya, 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 ok Básicamente tienen una forma de identificarlos Ah, órale Va Tengo que ir por acá Ok Vamos Vamos ¿Qué pedo? ¿Dónde está el vato? Los niveles de corrupción se dispararon por ahí ¿Qué pasa? Estamos enganchando a los enemigos hostiles Pero, lo que sea, no podemos verlos No podemos verlos No podemos verlos ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No es solo una aberración que se cae en algún lugar Lo que sea Lo que sea, salga de ahí Ahora, eso es todo No les hago nada ¿Cómo podemos combatir algo? No podemos verlo ¿Cómo podemos combatir algo? Oh, mierda No sé cómo vamos a hacerlo Ay Tenía que salir un perro aquí bien chetado No va, nada, me chapele ¡Ah! Un Megasort, perro ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué te dicen?! ¡No se esperesan que los luchan los chimeras en su propio! ¡Suscríbete! ¡No se preocupes en calibración! ¡Porque ya las hechos personales en estos dispositivos! Ok Ahora voy a tener que usar el Megazord, de seguro Ahora voy a tener que usarlo No sé si le puedo pegar yo también Creo que sí Excelente No puedo leerlo de abajo, casi casi Ok, voy a cambiar de... así está bien Tengo muchas aplicaciones, libreronotas, gps, etc. Tengo seductores Creo que era como una espada, güey, yo qué sé Pero bueno, está chido, es como un poco así de frenesillo y de putazos, güey, está bien chido este pedo Gente, mijo Dos contra uno, que había un bañado Ah, anoche que los comandos decía algo de la legión Hulk Ah, sucede, río, está bien macizo ese crack Layo Ok Acabado con la esquina... algo decía, güey, ala Sí, 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 ya sé, güey Ay, güey Corre, corre, perro, corre No, no viene la vida Ah, sí viene, ¿no? ¿Es eso? ¿Contraataque? Ah, no Oh, sí lo esquive Ama crack Vamos Quiero atacar cuerpo a cuerpo, güey Me vale chosto que me haga más daño Pero yo seré El vencedor ¡Aulo, güey! Vean, ante unos putazos bien macizos el vato Vámonos Vamos a atacar el V aquí Vámonos Le piqué el culillo, güey Ay, güey Vámonos Cáigale, mijo, cáigale Ay, güey, ay, güey Esquiva Ah, me equivoqué de botón para esquivar Mira aquí, no, hombre, vámonos Nos aprovechamos de su nobleza ¿Qué pedo es ese? Se quedó ahí Todo atascado el vato ¡Hala madre! Está bien Pica a zombies este pedo ¡Holo! Se cayó el Veki Usa la cadenita que tienes ¡Ay, mijo! No la puedes tener acá, acá bien bañada Como cualquier personaje del anime ¡Hala madre! ¡Hala Veki! Esto no me lo esperaba ¡Ah, qué pedo! No me dio chance ¡Ay, perro! Se lo va a echar ¡Ah, su madre! ¡Oh, un prodigio! ¿Qué en la mierda fue eso? ¡Cojones! ¡Cojones! ¿Qué es eso? Operación 1 Contraataque Tercera misión Completada Detalles Ok, cerrar ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Deberíamos ser todos Deberíamos volver a H.Q. ¡Pinche perro! ¡Pinche perro envidioso, crack! Este vato nunca va a hablar, o sea, es como los típicos mains acá que no hablan ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! Far away in the skyline Crowd of operations crawling around It's calling, it's calling, it's calling, growing louder Are we the future of this burning hell? It's a fight for our paradise, fight for our life So keep holding on, holding on until we break the sound Be yourself, reach for the light in darkness and despair If there comes a time when you are falling down I'll be your savior I'll be your savior Ah, perro! Muy bueno, muy bueno Es un juego, me está gustando bastante Es una mecánica de juego muy padre Los efectos, la animación, todo está muy genial Todo me está gustando demasiado Y claro que voy a seguir con la serie chicos Espero que ustedes le den el mismo apoyo Pero yo creo que hasta acá le dejamos Vamos a ver, estas son las misiones resueltas 3 de 3 Como que podemos elegir entre unas secundarias Que no podemos hacer y otras que sí Y las que queramos Pero pues yo voy a tratar de hacer todas las que pueda Ahora puedes cambiar la dificultad del juego Al comenzar una operación O cargar una partida guardada Ok Y bueno chicas y chicas de YouTube Esto ha sido todo por el video del día de hoy Yo he sido Salais Y le mando un saludote y un abrazote a Ekoro, a Fulgen, a los Primo Pros Emanuel Bianchi Y a mi chiquilla May Ellis Chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que esperen con ansias Válgame la redundancia La parte 2 de Astral Chain En mi canal Salais Nos vemos chicos Chao Gracias Chao Gracias